La misma, la misma que fue inapropiado tener un campeonato sin bar y colocarlo en la fecha más importante de ese campeonato, como tú dices vamos a aprobar, ¿quién prueba en la parte más importante? Nunca nadie en ningún negocio, siempre vas de menos a más. Segundo que creo que fue a mi criterio, de repente me equivoco, yo no soy técnico, yo no soy árbitro, pero creo que fue mal aplicado porque la gente que estamos en el fútbol sabemos que en la jugada de Rosel por ejemplo, Rosel quiere evitar a toda costa pisarlo y los antecedentes de Rosel indican que es posible que haya sido sin querer. Si utiliza el bar para esa cosa, para esa situación, para esa jugada, ¿por qué no lo utilizaste para el codazo? Mira, cuando de repente algo se sale de la línea que debería seguir, puede ser hasta cierto punto normal que se reciba una sanción. Para comenzar, y acordándome, hasta que me acuerdo, no creo que nada sea salida de su causa, no creo, porque todos tenemos derecho a opinar sobre una situación pública. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando la justicia llega mucho o tarda, ya como se presta muchas cosas. Y lo tercero, que en otras canchas, en esos mismos momentos, o en esa misma semana, siete días más, siete días menos, también se veían cosas muy graves, y muy graves. O sea, esas sí se salían del cauce de río, por decirlo de una manera. Y no hemos visto sanciones. Entonces, yo quiero apelar, y quiero pensar que hay transparencia en el accionar de mucha gente importante, ¿no? Pero cuando ya llega tarde la justicia, entre comidas la justicia, ya uno siente que no es justicia. Cuando solamente te la aplican a ti, y a ti no, no es justicia. Entonces, queremos algo serio, hagamos las cosas serias, ¿no? Sí. Bueno, te cuento que normalmente nosotros nos agarraba un poco sin ritmo las Libertadores. Ahora, por el tema, por la modalidad que hay como tres fases previas, permite que el campeonato comience y que tengamos un poco más de ritmo. Ciertamente nos han dado unos resultados, pero creo que eso está dentro de la cabeza del cuerpo técnico. ¿A qué me refiero? A que yo creo que le va a sacar provecho a todas las partidas que hemos jugado, porque inclusive han jugado casi todos, si no son todos, para que el equipo llegue rodado, ¿no? ¿Cómo creo que va a ser? Tan difícil como siempre lo fueran las Libertadores. Realmente muy orgulloso de la gente, le agradecemos. Como siempre he dicho, la única forma de agradecer a la gente, un deportista es, en el momento te toca jugar, no hay otra manera. Y esperamos que a través del juego, a través del resultado, podamos darle las gracias a la gente, ¿no? La primera vez conversamos, y todos muy tranquilos, pensando, y veíamos que si volvía a pasar iba a ser más difícil. No nos equivocamos, eso lo comentamos con el equipo, y ciertamente la segunda vez ha sido más, no porque ha sido peor, sino porque como volvió a pasar un poco que complica la tranquilidad del equipo, o cómo debería trabajar un equipo en este caso. Después ya, ante una situación como esta, nosotros le podemos hablar, pero como compañeros, como parte del grupo, hacer entender que estamos todos a un solo objetivo, pero creo que ya trascende un poco más, y eso se ha encargado la diligencia, y bueno, lo han manejado, me parece, ahí con una sanción. Los detalles lo saben la diligencia y los jugadores, pero creo que como se repitió, ya era obvio que la diligencia iba a entrar ahí, y bueno, la parte deportiva la maneja Pablo, y también ha tenido una opinión, un tema que también lo manejan, que ya lo tienen que ver ellos. La semana, a pesar de esto, tratando de llevarla, ayer ya hicimos fútbol, oía el profe ha parado al equipo, creo que como siempre, en altura es difícil, pero también creo, y debemos creer, que tenemos un gran equipo, y podemos ir y ganar el partido. ¿Por qué te digo esto? Porque se han dado unos resultados que nos complican un poquito, las tres victorias de la U, las tres victorias de la Universidad de Huánuco, nos obligan un poco a que un resultado que puede ser normal y bueno, como un empate en Ayacucho, no se transforme tan bueno, tenemos que tratar de ganar, pero creo que hay confianza para hacerlo.